VIVIR EN EL MUNDO VIVIR EN EL MUNDO VIVIR EN EL MUNDO Perdón Te encontras Mi vida es tu vida Amor de los dos Tu me haces sufrir Ya no tocarás Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te ofendías Perdóname Con compasión Tu me haces sufrir Ya no te agarrarás Y no tienes perdón ¡Gracias! ¡Gracias!